Hiciste un momento del día en que pueda faltarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Una bella melodía Ella es una sol No quiero escucharla Si no la escuchas tú Crees que me has cometido Te cuente de mi alma Ya nada menos duela Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo en la distancia Amado mío Y yo Estás Estás Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío